Pedro Infante no terminó la escuela primaria, tenían que leerle los diálogos de las películas para que se los aprendiera. Quédate aquí en este canal para que descubras este misterio, aquí en Claudio Arturo Vlogs. ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterio y más. Hola que tal amigos, antes de iniciar con este video los invito a suscribirse a este canal. ¡Bienvenidos hermanos del misterio! Así es, Pedro Infante, el ídolo de México, el ídolo de Guamuchil, fue, es y será uno de los actores más grandes de la época de oro del cine mexicano. Un actor completo que además poseía una extraordinaria voz amigos, la cual deleitaba al oído de las damas y a la vez envalentonaba. A los caballeros con sus melodías tales como, me cansé de rogarle, copa tras copa, entre otras. Un artista que no se encasilló en un tipo de personaje, no. No, él era dinámico, él era multifacético. Así es amigos, podía interpretar Pedro Infante a un sacerdote, a un militar, a un bandido, a un rico, a un pobre, a un carpintero, a un boxeador. Sus capacidades eran infinitas. De hecho, antes de su desaparición de los escenarios, existía un proyecto amigos para que representara, imagínate tú, a Jesús de Nazaret. Así es amigos, había un proyecto y a otros múltiples personajes de la vida nacional de nuestro país. Pedro Infante, amigos, logró amasar una fortuna considerable, logró hacerse de aviones, incluso ser socio de una compañía aviadora. Tenía autos, tenía motos de lujo, tenía casas, para su tiempo realmente casas de lujo, de un lujo considerable, como esta que puedes ver en la imagen, con su famosísima alberca, que es clásica, cuando recordamos a el inmortal Pedro Infante. Sin embargo, amigos, a pesar de todos sus logros, Pedro Infante no terminó ni siquiera la escuela primaria. Así es amigos, ni siquiera terminó la escuela primaria. Pero antes de seguir con este video, los invito, los invito a todos ustedes amigos, a suscribirse a mi canal de noticias, El Ganso Político. Sí, aquí está El Ganso Político, un canal de noticias, aquí en YouTube un proyecto que estamos iniciando. Sí, te voy a dejar aquí arriba el link para que lo visites y puedas enterarte de las últimas noticias de México y del mundo. Así es, El Ganso Político. Así es, aquí en YouTube. Suscríbete, compártelo. Ok, cuando sus padres se trasladaron al poblado de Iguamuchil, amigos, Pedro evidentemente tuvo que ingresar a la escuela de ese lugar. Así es. Evidentemente las características económicas de Pedro Infante de ese momento, eran, como la gran mayoría del pueblo mexicano, eran precarias. El padre de Pedro Infante, amigos, toda su vida siguió la música. Toda su vida estuvo siguiendo, igual que Pedro Infante, la música. Esa vida de músico en su momento, pues, no le permitía al padre de Pedro Infante tener una vida de lujos. Y este sería un factor esencial para la trunca escolaridad de Pedro. Ese poblado de México, del México del ayer, amigos, poseía realmente una educación muy rudimentaria. De hecho, la escolaridad máxima a la que se podía acceder en aquellos años del incipiente siglo XX en Guamuchil, era solo hasta cuarto grado de primaria. Hasta cuarto grado. Pero aquí puedes ver a Pedro Infante en una fotografía de la escuela primaria. Sí, de esta forma, amigos, Pedro solo pudo llegar hasta ese nivel. Su formación en cuanto a los números fue muy básica, ya las letras, fue muy básica, amigos, muy esencial, muy elemental. Pedro abandonaría sus estudios también, amigos, debido a que su familia era muy numerosa, muy numerosa. De hecho, fue el cuarto de quince hermanos, de los cuales, lamentablemente, solo sobrevivieron nueve. Pedro además culminó sus estudios de una manera muy mal, culminó mal su formación primaria, ya que faltaba continuamente a clases. Por la necesidad misma de trabajar, de apoyar a su familia, un acto, amigos, por demás noble, que sin embargo le trajo luego dificultades a Pedro Infante. Por ejemplo, años después, años después, en sus primeras películas, tenían que leerle los diálogos para poder aprendérselos de memoria, ya que le resultaba difícil la lectura de los mismos. Tenía un cierto grado de analfabetismo, sin embargo, su gran capacidad lo hizo salir avante, amigos, y convertirse en una figura muy amada e idolatrada hasta nuestros días. Pedro Infante, el gran ídolo de México, que triunfó incluso a nivel internacional, muy a pesar de no haber concluido ni siquiera la educación primaria y leer mal, Pedro Infante se convirtió en una leyenda. Bueno, pues, una anécdota más del gran Pedro Infante. ¿Tú qué opinas, amigo? Déjanos tus comentarios. De paso, te invito a ver el video anterior. Aquí puedes ver el, mira, el video anterior se llamó, este, Antonio Pedro era un impostor de algo así, ya ni me acuerdo, pero habla acerca de este personaje Antonio Pedro, muy controversial, el cual se decía que era Pedro Infante. Aquí te dejo para que puedas ver nuestro video anterior. Mira, aquí está, Pedro de niño, Pedro de adulto y Pedro de anciano. ¿Tú qué opinas? Y bueno, amigos, pues, si te gustó este video, te invito a suscribirte a este canal. No olvides compartir este video con todos tus amigos y activar la campanita de notificación. Te invito además a suscribirte a mi canal, El Misterio Misterioso. Link aquí arriba, mira, aquí te lo voy a dejar. Visita mis redes sociales, sobre todo Instagram. Ahí estoy empezando a moverle, a ver qué le encuentro al Instagram, ¿sí? Sé muy poquito. Ojalá y tú puedas ayudarme ahí visitándolo y dejando algo por ahí, ¿verdad? Yo no sé cómo se usa bien, pero vamos a estar moviéndole al Instagram, ¿sale? Yo me despido. No sin antes recordarles que El Misterio está a la vuelta de la esquina. Suscríbanse.